Con la finalidad de promover las costumbres y tradiciones con motivo del Día de Muertos, la delegación del IMSS realizó un concurso interno de ofrendas entre los trabajadores. El delegado, Gibran Alejandro de la Torre González, felicitó a los participantes. Muchas felicidades, hay un gran esfuerzo detrás de cada una de estas ofrendas, a pesar del trabajo que se tiene en el día a día, y a veces eso se nos olvida, y dice, no, esa ofrenda no le he hecho tantas ganas, no, al contrario, ya que estén aquí, para mí es un esfuerzo y ya para mí son ganadores. El jurado integrado por Josefina Muñoz, coordinadora del Centro Cultural ITC Tlaxcala, Ignacio Netzagualcóyotl, artesano y artista visual, y Armando Aguazzi, artista plástico, seleccionaron como ofrenda ganadora la realizada por la Jefatura de Prestaciones Médicas. El segundo lugar correspondió al CEDIS de San Pablo del Monte, y el tercer lugar a la ofrenda dedicada a Ignacio García Tellez, de la Coordinación de Informática. Servidores y público en general celebraron con ofrendas y danzas prehispánicas la visita de compañeros ausentes en la Fiesta de Todos los Santos. Con información de Edith López, Ahora Noticias.